... Comenzamos otra vez con otro curso de fotografía, un curso para principiantes, para gente que necesita y quiere aprender a manejar su cámara. Lo voy a dictar en Fundacruz, que es la primera vez que dicto un curso en este lugar. Es un lugar muy emblemático, muy importante en la localidad. Así que estoy muy entusiasmado también por ese hecho. Además de dictar el curso, de estar en un lugar que realmente es muy acogedor. Un espacio que seguramente se va a prestar también para la realización de prácticas. Tengamos en cuenta que es histórico y es uno de los puntos culturales más importantes de la ciudad. Sí, tal cual. Es Fundacruz, llamado también la Casa de la Cultura. Es un lugar muy conocido y reconocido y muy querido en nuestra ciudad. Bueno, allí voy a dar el curso de fotografía que consta de 12 clases. Van a ser lunes y jueves de 20 a 21 a 30 horas. Esto es en Gobernador Lista 60, que es el lugar de Fundacruz. Es para el que no conoce nada, comenzamos de cero. Y no es imprescindible tener una cámara fotográfica. Sería lo ideal, por supuesto, pero aquellos que no tengan cámara o que tengan una cámara muy básica, una de las compactas que no tienen posibilidad de manejarla, yo dispongo de una cámara para estas personas para que puedan hacer las prácticas y podamos llevar justamente la teoría a la práctica. ¿Esto está orientado hacia alguna salida laboral, alguna fotografía recreativa? ¿Cuál es el objetivo? Esto es un curso para aprender a manejar la cámara. Después cada uno verá si profundiza, si sigue algún otro camino más comercial o lo que cada uno elija. Por lo general, la mayoría de mis alumnos son gente que quiere aprender a manejar su cámara, que les gusta hacer fotografía, que les gusta expresarse y que, bueno, necesitan tener más herramientas y más datos para poder controlar su cámara y poder hacer la fotografía que ellos quieran. Sirve para, en realidad, para hacer todo tipo de fotografías. Acá aprendes a manejar tu cámara de cero. Entonces podés hacer la foto que vos querés. Podés hacer fotos nocturnas, fotos con luz artificial, fotos con flash, o sea, y paisajes, por supuesto, ¿no? Es una forma, es un medio, el curso, ¿no? De aprender a manejar y hacer exactamente la foto que uno quiere. Para aprender no solamente a manejar la cámara, sino también a saber cómo se forma la imagen, qué imagen tenemos de acuerdo al ángulo, a la distancia focal, es decir, al lente que se está utilizando, juegan también la sensibilidad, diafragma, velocidad, es decir, todos esos elementos que son necesarios, es necesario conocer para poder hacer una buena fotografía. ¿A partir de qué edades y hasta qué edad se puede participar? De 15 años en adelante. No hay límite para arriba, pero sí para abajo. Es a partir de los 15 años en adelante y todo el que esté interesado en hacer el curso se comunica conmigo, ya sea por Facebook, con mi nombre, Horacio Córdoba, o a horacio.cordoba.gmail.com, o a mi celular, que es 499-1549-9248. Bueno, decías recién también hace muchos años que se viene dando esto, esto permite tener cierta dinámica y cierta facilidad para brindar los contenidos que a su vez se van actualizando. Tal cual, lo has dicho con todas las palabras, es decir, es un curso que, si bien lo dicto hace 20 años, ha ido sufriendo los cambios, las adaptaciones y modificaciones necesarias para que sea más didáctico, más dinámico, para que la gente pueda realmente aprender bien, terminar el curso aprendiendo a manejar una cámara fotográfica. Por último, recordemos, por favor, los días y horarios en los cuales se va a dictar y cuándo comienza. Bien, comienza el lunes 5 de agosto y va a ser lunes y jueves de 20 a 21 a 30 en Fundacruz, que es gobernador lista 60.